Alégrate, hijo mío. Alégrate, hija mía. ¿Sabes? Constantemente me pides un milagro. Constantemente me pides que obre a tu favor. Constantemente me pides una bendición. Pero, ¿cuándo te alegrarás? ¿Cuándo te levantarás en la mañana y te vas a sentir feliz porque yo te amo? Por eso te pido, si me amas, que lo escribas en los comentarios. Señor, yo te amo. Quiero que te alegres en este día porque estás vivo, porque estás viva. Quiero que te alegres en este día porque pudiste ver el sol. Quiero que te alegres en este día porque ves la lluvia, porque tienes la oportunidad de decir gracias, Señor. ¿Sabes? Si pudieras escribir en los comentarios, si pudieras decir de todo corazón, gracias, Señor. La alegría, la verdadera alegría inundaría tu corazón porque aquel que ama a Cristo está alegre. Por eso, aún en medio de tu tristeza, aún en medio de tu desesperación, aún en medio de tu dolor, te pido que escribas, gracias, Señor. Gracias porque me amas. Gracias porque aún estoy de pie. Aún en medio de tu tristeza, repítelo. Gracias, Señor. Gracias por mi vida. Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias, Señor. Amado hijo, amada hija, y si de verdad me amas, y si de verdad estás alegre en mi presente, te pido que compartas este video, te pido que compartas este video. De verdad, quiero que la alegría se haga viral. Si lo crees, solo si me amas, te pido que compartas este video. Espero por ti, hijo mío. Espero por ti, hija mía. Gracias. 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 Gracias.